¿Qué es el sonido? Es una sensación producida en el órgano del oído, por las vibraciones de los cuerpos, transmitidas a través de un medio como el aire. En física se entiende como un conjunto de ondas producidas por un cuerpo al vibrar, creando de esta manera una variación de presión en el medio que lo rodea. Mientras más agudo sea el sonido, mayor será su frecuencia, su intensidad es determinada por la amplitud de onda y se mide en decibelios. A continuación veremos el documental completo. En una época, las películas eran silentes, excepto por la música que se tocaba con ellas. Luego llegó el sonido. En esta película estudiaremos el sonido. El sonido y las vibraciones. Las vibraciones son la fuente de todo sonido. No es difícil creer que el bombo vibra, pero ¿cuál es la fuente de este sonido? El arco hace que la cuerda vibre y eso genera el sonido. Las vibraciones del gong tienen suficiente energía para mantener saltando esta bola de ping-pong. Usaremos la luz de un láser para ver las vibraciones de este diapasón. Hay un espejo sujeto al extremo del diapasón. Según se mueve, se mueve el rayo reflejado. Los espejos giratorios proporcionan un movimiento horizontal. El diapasón tiene energía eléctrica. Podemos ver las vibraciones y podemos sentirlas. Pero, ¿cómo llegan a nuestros oídos como sonido? El sonido y las ondas. Una pequeña gota de agua. Pero su energía perturba toda la superficie según se esparce en ondas. La energía de un objeto que vibra se mueve por el aire en ondas. Cuando esas vibraciones del aire llegan a nuestros oídos, las interpretamos como sonidos. ¿Qué le pasaría al sonido de una campana si quitamos el aire que la rodea? Llenamos el frasco con humo. Cuando desaparezca el humo, la mayor parte del aire habrá desaparecido. Usamos una bomba para sacar el aire. El osciloscopio muestra el sonido de la campana. Sin un medio como el aire, no hay sonido. Al contrario de las ondas del agua, las del sonido se mueven en todas direcciones. Si tuviéramos una fuente visible de sonido, su energía irradiaría así. Veamos un modelo de una pequeña sección de la onda que irradia. Con este muelle suspendido, ilustraremos la acción de las ondas en un plano. Pueden crearse ondas tanto empujando el muelle como tirando de él. Mientras la energía de la onda se mueve de un extremo a otro del muelle, cualquier espiral sencillamente vibra hacia atrás y hacia adelante. Analicemos estos sonidos con un osciloscopio. Cuatro vibraciones y media. Nueve vibraciones. Y dieciocho vibraciones. Las notas altas tienen más vibraciones por segundo que las bajas. El número de vibraciones por segundo es la frecuencia. Sin cambiar la frecuencia, vean la diferencia. El volumen de la nota está relacionado con la fuerza de sus vibraciones. Esto es la amplitud. La frecuencia y la amplitud son dos cualidades del sonido. Pero, ¿a qué velocidad se desplaza el sonido? El sonido y su velocidad. El sonido de este hacha se desplaza por el aire en todas direcciones. Desde la distancia, el sonido llega retrasado. ¿A qué velocidad se desplaza el sonido? Usaremos esta vía abandonada para nuestras demostraciones. Primero, mediremos trescientos metros. Estos banderines marcan las dos posiciones. Un revólver de iniciar carreras será nuestra fuente de sonido. De cerca, el humo y el sonido van juntos. Ahora, a trescientos metros de distancia. En estas condiciones, el sonido se desplaza a unos trescientos metros por segundo. ¿Se desplaza el sonido por objetos sólidos como este riel de acero? Si lo hace, ¿a qué velocidad? Vamos a averiguarlo. Podemos oír el martillo en el riel con un estetoscopio. Parece llegar a nosotros casi en el momento del impacto. El sonido se desplaza diez veces más rápidamente a través del acero que es sólido que a través del aire. ¿Creen que el sonido se desplaza por el agua? ¿Cómo mediremos su velocidad? El sonido y el oído humano. Una persona de oído normal puede oír aproximadamente de veinte a veinte mil vibraciones por segundo. Dime esto. No, después que midamos el sonido. ¿Qué es el sonido? Lo que oyes cuando abrimos y cerramos este frasco. Algunas personas no oyen como nosotros. Para ellas es difícil aprender a hablar. Porque no oyen los sonidos que hacen. Este niño usa un aparato para ver los sonidos del habla y aprender a imitarlos. Eso estuvo bien. Vamos a oírte otra vez. Bien. 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 Maravilloso, sí. Aún los que oímos bien, no podemos oír ciertos sonidos. Este silbato para perros tiene un tono muy alto para los oídos humanos. Los sonidos muy altos que no oímos son los ultrasonicos. Cada una de estas barras de metal emite un sonido alto cuando las golpeamos. El osciloscopio puede registrar hasta los tonos ultrasonicos. Solo oímos el golpear del martillo. El sonido y la música. Uno de los mayores placeres que nos da el sonido es la música. Los instrumentos musicales generan sonido de distintos modos. Pero en cada instrumento el sonido viene de alguna forma de vibración. Aquí los martillos golpean las cuerdas provocando vibraciones mecánicas. También podemos producir sonido haciendo vibrar electrones en un circuito. Este sintetizador puede producir una amplia variedad de sonidos. Aquí el teclado se compone de interruptores electrónicos. Puede alterarse fácilmente la forma de la onda y por lo tanto la calidad del sonido. Estos sonidos son todos de igual frecuencia y amplitud. Pero cada uno es distinto. La calidad de la mayoría de los instrumentos. Los instrumentos musicales es una complicada mezcla de vibraciones. Analizando esos patrones, el ingeniero encuentra pistas para las combinaciones electrónicas necesarias para imitar un sonido. ¡Gracias! 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 Este es el verdadero violonchelo Vean la complejidad de cada onda Ahora, la imitación El osciloscopio nos deja ver claramente La diferencia entre los dos sonidos El sonido puede ser música para nuestros oídos O ruido Nuestra comprensión de la física del sonido Nos ayuda a disminuir la contaminación Por ruidos El sonido y la contaminación A veces podemos acallar una fuente de sonido Cambiando el material de que está hecha El envase de metal para basura Hace más ruido Porque vibra más que el de plástico Esta es otra posible fuente de ruidos Pero un buen silenciador puede reducir el ruido ¿Cómo se le pone un silenciador A un avión de propulsión a chorro? Se ha descubierto que ciertas frecuencias de sonido Molestan más al oído que otras Ahora se diseñan los motores de propulsión a chorro Para reducir esas molestas frecuencias Este avión en particular Es más silencioso que otros de su tamaño Podemos seguir muchos pasos Para silenciar el ambiente Pero probablemente Nunca será tan silencioso Como en los viejos tiempos Y aún entonces Se trataba de usar el conocimiento del sonido Para aumentar su volumen en ciertas cosas Mientras más agudo sea el sonido Mayor será su frecuencia Su intensidad es determinada por la amplitud de onda Y se mide en decibelios A continuación veremos el documental completo En una época Las películas eran silentes Excepto por la música que se tocaba con ellas Luego llegó el sonido ¿Qué es el sonido? Es una sensación producida en el órgano del oído Por las vibraciones de los cuerpos Transmitidas a través de un medio como el aire En física se entiende como un conjunto de ondas Producidas por un cuerpo al vibrar Creando de esta manera una variación de presión En el medio que lo rodea Las vibraciones son la fuente de todo sonido No es difícil creer que el bombo vibra Pero ¿Cuál es la fuente de este sonido? El arco hace que la cuerda vibre Y eso genera el sonido En esta película estudiaremos el sonido El sonido y las vibraciones Las vibraciones del gong Tienen suficiente energía Para mantener saltando esta bola de ping pong Usaremos la luz de un láser Para ver las vibraciones Para ver las vibraciones